Hipólito Mora, fundador de los ex autodefensas y actual candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 12, con cabecera en Apatzingán, enfrenta dos procesos penales que lo pudieran regresar a la cárcel si se encuentran elementos que lo involucren en el delito de homicidio, uno, y privación ilegal de la libertad, el otro, señaló el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro. El tema de la muerte del pollo, en ese proceso, pues una vez que se logre asegurar a las demás personas involucradas y aparecen nuevos elementos en contra de Hipólito, pues se procederá. En consecuencia, el tema está en el juzgado, pero adicionalmente también tienen una averiguación previa que está en proceso por privación ilegal de la libertad. Ese tema está en proceso y está en proceso radicado en Apatzingán. En rueda de prensa, el primer abogado de Michoacán destacó que el ahora candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito 12, con cabecera en Apatzingán, solo fue exonerado por los hechos del pasado 16 de diciembre, donde murieron 11 personas en la ruana. Y pues el tercer caso es el de tu conocimiento, en donde el magistrado se pronunció de fondo del asunto, haciendo referencia a que actuaron en legítima defensa. Hipólito Mora ha estado dos veces preso en el Cerezo David Franco Rodríguez de Charo, la primera vez en marzo del 2014 por su presunta participación en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo y José Luis Torres Castañeda, y en diciembre del mismo año por su participación en un enfrentamiento en la ruana, donde murieron 11 personas. Hipólito Mora acompañó este miércoles a Manuel Antunes a registrarse ante el IEM, donde destacó que tiene la oportunidad de llegar al Congreso para levantar la voz contra quien sea. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.